Seguimos con Así Estamos Ayer hablamos bastante sobre el tema de información clasificada, información que se ha solicitado a las instancias del Estado y que se niegan a darla, hablamos del Instituto de Acceso, bueno, el tema de transparencia es importante en la búsqueda de una lucha más fuerte contra la posible corrupción que tenga el país y por eso es importante esta plática con Roberto Rubio de FUNDE, director ejecutivo de FUNDE. Roberto, tú ya explicabas, aquí hay cosas que están pasando. La gran pregunta es, ¿aquí no hay corrupción o sí hay corrupción? Porque todo el mundo parece que hemos logrado hasta convivir con ciertas situaciones y no logramos definir sobre, miren, sí, hay corrupción y hay que atacarla. ¿Qué es lo que está pasando? No, corrupción hay, definitivamente, ha habido y hay y en buena medida, si no somos un país que está exento de la gran corrupción en primer lugar y de la presencia de la corrupción en varios niveles, tanto públicos como privados. No es tanto un problema que la gente dice, es que lo que está pasando en Guatemala y Honduras es porque ahí hay más corrupción. No es un problema de cantidad. Aquí hay lo que no hay quizá, primero no hay investigación. Es decir, aquí en Guatemala ha habido investigación. En Honduras ha habido algo de investigación porque está el caso del Seguro Social también que fue destapado. Entonces, cuando tú pones en evidencia la corrupción y eso también indigna más que aquello que queda simplemente con rumor. Muchas veces aquí rumoramos de que tal funcionario es corrupto, que está pasando tal cosa en tal institución, pero como no hay investigación no se pone en evidencia. Entonces, creo que en Guatemala se puso en evidencia la corrupción, pero de la transparencia y de poner en evidencia la corrupción, porque son pasos, viene el tema de la impunidad y por eso en Guatemala se llama contra la impunidad, no es solo contra la corrupción porque uno de nada te sirve ser transparente porque puede haber transparentes corruptos. Tampoco te sirve de algo el poner en evidencia al corrupto el investigarlo, pero como sabemos que aquí hay corruptos que tienen, que se pierde lagarto, que les digan que hay un castigo moral y que les digan que es corrupto, pues ya se llevaron el dinero y dicen, bueno, a mí qué me importa. El siguiente paso es que sea judicializado, que sea penalizado, que vaya a la cárcel. Es decir, impunidad, porque aquí puede haber, bueno, la impunidad es de muchos niveles, de un crimen, de un robo, de un desfalco, pero en el caso de corrupción es que los corruptos que son puestos en evidencia y que, digamos, la justicia logró al menos detectarlos puedan ser llevados. Entonces, en Guatemala hemos tenido todo ese proceso y hay, pero hay que tener claro que esto ocurre en Guatemala porque hay una conjunción de factores. Lo que te decía, primero, factores más estructurales, el hecho de que en Guatemala la dispersión partidaria, así que no haya una institucionalidad partidaria fuerte, hizo aflorar más la ciudadanía. La ciudadanía se canalizó más a través del poder ciudadano, del poder que le da también la manifestación en la calle. Ese factor más sociológico de la institucionalidad política creo que ayuda. También ayuda el que tú tengas una instancia internacional independiente, con peso, con capacidad de investigación. En Guatemala tiene más de 100 personas, de las cuales muchos vienen de fuera con una gran experiencia y tienen mucha capacidad de investigación, de buena tecnología para investigarte. Pero al mismo tiempo necesitas una buena fiscalía. Te estaba escuchando a ti, de que, bueno, la elección del fiscal es clave. Tener un buen fiscal, no solo con la voluntad, sino que sea independiente, no tenga compromisos partidarios o compromisos con sectores económicos, va a ser muy importante. Te digo, termino, en el caso de Guatemala necesitas una buena fiscalía, una sociedad que pueda tener esa capacidad de manifestarse, necesitas apoyo internacional, una instancia, ojalá, adscrita a la fiscalía, para que esto pueda caminar un buen sistema de justicia. Eso ayudó mucho en Guatemala. Entonces, acá hay varias razones por las cuales yo te mencioné una, que era, digamos, el hecho de esa institucionalidad relativamente fuerte de los partidos que dificulta, digamos, que la buena parte de la ciudadanía se vaya por otra parte. También el hecho de que aquí no se han puesto tanto en evidencia. Hay poca capacidad de investigación. Pero yo creo que El Salvador va poco a poco avanzando. Eso iba a preguntar, porque, claro, no somos Guatemala, no somos Honduras, y dentro de estas características tenemos nuestras particularidades. Un instituto de acceso a la información pública y una ley que funciona distinto y que ha empezado a dar algunas luces buenas, como abrir el tema de la información del chaparral, de exigir, aun cuando sea clasificado de reservada, exigir que se abra, aunque no en todos los casos. Pero, ¿estamos con estos avances realmente logrando algo o también solo tratando de abrir válvulas contra la presión? No, yo creo que estamos definitivamente avanzando. Solo te pongo un ejemplo, quizás no en el campo de la transparencia o que tiene que ver, de cómo una buena institucionalidad te cambia y cómo una buena institucionalidad te puede mover, sociedad incluso. Es decir, el hecho de que hayamos tenido por primera vez, quizás desde nuestra fundación de la República, una buena e independiente sala constitucional, permitió revelar de que aquí se venían haciendo cosas inconstitucionales, pero que se consideraban normales. Era normal, por ejemplo, que era secreto lo del patrimonio. Bueno, acaba recientemente la sala de decir, mire, son secretos los datos personales, pero las declaraciones no pueden ser secretas. Y eso ha provocado realmente un cambio importante que hay que seguir avanzando, porque, digamos, de aquí, creo yo, va a ser algo positivo, y es que ya no va a quedar la presentación de la declaración de patrimonio de los funcionarios como algo formal, como un trámite para salir del paso, sino que ahora creo que va a avanzar hacia que esas declaraciones tengan que ser investigadas, examinadas, y se dé un dictamen por parte de la sección de probidad de si esa declaración es congruente o no es congruente, es cierta o no es cierta. Mire, que usted me declaró una casa de 50 mil, pero yo la voy a ver y su casa es de 500 mil, pero eso yo necesito tener personas que vayan a verla, que investiguen. Mi impresión es que eso no se ha dado, y por eso funde, ha pedido un examen, es decir, los exámenes que se han dado, porque es obligación de esa sección el haber hecho esos exámenes. ¿Los tendrá, no los tendrá? ¿Qué calidad tenían? No lo sé, pero me sospecho que no entraron bastante a fondo en eso. Entonces, el tener una buena, como digo, institucionalidad, ha hecho avanzar al país. Hay avances, se consideraba normal no revelar los nombres y los salarios de los asesores. Bueno, ya ahí se está empujando, por lo menos ya el instituto resolvió, aunque está en la sala esa que contiene todo, la sala de lo contencioso, que tiene bien puesto su nombre. Luego, pues, tenés casos como la austeridad, o sea, estamos en un periodo difícil, yo creo que la sociedad es bastante acuciosa en eso, y le pone mucha atención a las redes sociales, la nueva tecnología está permitiendo también tener presión. Cuando los diputados se quisieron subir el salario, hubo todo un movimiento casi virtual que paró ese hecho. O sea, ya hay más reflectores y esos reflectores... ¿Pero es una institucionalidad realmente fuerte, Roberto? Porque, claro, lo último que uno quiere es ver a la población en las calles exigiendo, porque uno piensa que para eso están quienes deben aplicar o hacer su trabajo. Pero, ¿realmente con lo que tenemos creemos que vamos a poder lograrlo? No, y sobre todo está fallando la institucionalidad contralora del Estado. La sala de lo constitucional es de alguna manera contralora en lo que se refiere al cumplimiento de la Constitución, pero las instituciones contraloras que tienen que ver con el buen uso de los fondos públicos, es decir, corte de cuentas, tribunal de ética gubernamental, ahora también instituto de acceso a la información, a nivel de gobierno, secretaría de participación ciudadana y transparencia y anticorrupción. Entonces, hay una institucionalidad del Estado que está justamente enfocada a eso. Es la que menos funciona. O sea, yo te ponía el ejemplo de que por lo menos en materia constitucional tenemos un avance. Y en materia de instituciones que contribuyen a la contraloría del Estado, quizás la que más se ha destacado con sus, digamos, bandazos, por decir así, es la instituto de acceso a la información, que ha sacado algunas buenas resoluciones, otras me está a entender bastante, digo, tirada de los pelos, como el caso de no, digamos, de darle la razón al gobierno de que los datos de viaje del presidente Funes y los gastos de publicidad, pues, eran reservados. Así que, eso no acabamos de entenderlo, pero acaba de sacar una buena resolución, bueno, lo de patrimonio, creo que es algo que ha hecho bastante positivo. Entonces, por lo menos estas dos instituciones contraloras, aunque una es de la parte constitucional, ayudan. Ahora, si tú te vas al resto, es la corte de cuentas. ¿Qué pasa con la politización de la corrupción? Lo voy a poner así como un término porque es, yo uso la corrupción políticamente para dañar a mi adversario, pero realmente no estamos combatiendo la corrupción. Sí, es que uno tiende a ver el corrupto fuera, ¿verdad?, y no dentro de sus propias filas, y tiende a usar justamente en la dinámica política el tema de la corrupción para enfrentar, para atacar a otro, para chantajearlo. Aquí está el caso de la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas, en la medida que es un feudopartidario, es usada justamente por el partido que la controla para proteger primero a sus militantes, y segundo, para chantajear, para presionar, para agredir a su opositor. Y eso es lo que ha pasado antes con Arena, PCN, está pasando ahora con Frente y Gana. Entonces, simplemente se cambió la tortilla, pero no se le entró seriamente a la, digamos, a la institución. Vamos a ver ahora la Corte de Cuentas que como actúa frente al caso del Chaparral en términos de que ese informe que salió, muy positivo, por cierto, los técnicos hicieron una buena investigación, pero ahora se dice que es un borrador y que hay uno final. Entonces, entre el borrador y el final, ¿ha habido alguna modificación, alguna explicación, digamos, interesada? Vamos a ver, pero hasta ahora, por lo menos ese informe de la Corte de Cuentas ha sido positivo. Igual, el resto de las instancias, fiscalía, es decir, fiscalía, exceptuando el caso de Flores, donde hay y vemos una fiscalía que no está como presionando y ejerciendo su función, más bien la impresión es que está favoreciendo, en ese caso, al expresidente, pero vamos con el caso Diego de Holguín. Entonces, se va con el exministro Nieto que le tocó más bien tratar de desenredar el problema en lugar de ir donde el que creó el problema, ¿no? Que era, entiendo, pues el... Ahora, pero es una corrupción politizada y también mediatizada, es decir, el tribunal de la corrupción son los medios, somos los medios en entrevistas, en acusaciones, pero no hay alguien que investigue y diga, bueno, miren, la calle Diego de Holguín desde el día cero hasta el último es así y se investigue. Exacto, es lo que te decía antes, tenemos corrupción, pero no hay investigación, no se pone por lo tanto en evidencia la corrupción porque no hay esa investigación, no hay instancias contraloras que lo hagan, son muy débiles, ya te dije cuáles, quizás funcionan un poquito, cuáles no, pero las principales responsables que tienen que ver con eso, corte de cuentas, fiscalía, tribunal de ética que no es que sea una instancia digamos, que penaliza, pues, pero, este, de ética, entonces, y ha tenido un rol, mira, con el caso de los terrenos y de las propiedades del expresidente de la Asamblea, Cifrido Reyes. O algo tan sencillo como los familiares en la alcaldía de San Salvador, por ejemplo. O sea, pareciera que encubren, pareciera que encubren más que, o lo mismo sucede con la Secretaría de Apariencia, no hay transparencia, que, más bien tú la ves peleando constantemente, agrediendo al que los critica y a través de mecanismos bastante poco transparentes, igual nunca se han manifestado ante ningún caso de corrupción, nunca han hecho ningún esfuerzo en sus propias filas, claro, para los otros sí, y ahí es donde tú dices, se ocupa a veces determinada información para acusar, para atacar a otros, pero nunca, al contrario, cuando sucede algo en tus filas, como fue el caso del expresidente de la Asamblea, más bien sales a protegerlo, ¿va? Este, entonces, ¿cuál, de qué institución estamos hablando? Y por eso, nos toca al ciudadano, a los medios, ¿no? Este, el, tratar de presionar, yo creo que vamos avanzando, esta es una sociedad que se ha vuelto menos tolerante, eso es positivo, el salvadoreño, la cultura, que ha sido muy tolerante aquí contra la corrupción, creo que se está volviendo menos tolerante, tenemos más medios tecnológicos, tenemos más acceso, ¿va? La información circula ya a las redes sociales, el funcionario está más en vitrina ahora que antes, o sea, todo eso está ayudando, que yo soy optimista de que vamos a ir caminando poco a poco. Hay una situación alrededor de esta política, esta interpartidaria que se junta para el tema de la violencia, pero es ahí mismo donde nacen las elecciones del fiscal, de corte de cuentas, de todo esto, y no escuchamos hablar de depuración o de buscar también la corrupción que de alguna manera tampoco nos permite tener una eficiente lucha contra el crimen porque está metido ahí, el mismo presidente Funes dijo, está a las instituciones plagadas de crimen organizado, pero nadie investiga, ellos tienen una responsabilidad sobre esto, pero no los escuchamos hablar de corrupción. Bueno, total, pero hay que ver esto como, creo, un proceso, es un paso positivo, porque estábamos en un nivel ya de acusaciones graves, es decir, de uno y otro, es decir, en un momento incluso que en ese ataque a arena prácticamente todos, es que casi todos los que critican al gobierno o criticamos algo del gobierno, nos convertimos ya en vendidos de arena, nos convertimos en golpistas, o sea, antes por lo menos éramos, como se decía, mire, aquí son pagados por la oligarquía y son de derecha, porque ese es el único argumento que se tiene cuando se critica, en lugar de responder con el argumento, van al ataque del calificativo, pero el calificativo por lo menos era, eso de derecha, era, pero después ya pasaste a ser golpista, desestabilizador, entonces ya el tono, el volumen de la agresividad hacia todo aquello que no gustaba era muy alto, entonces creo que si eso se baja a través de este acuerdo, ya solo eso es un paso positivo, y vamos a ver, porque como hay escepticismo por todos los fracasos, cuantos acuerdos, consejos, etcétera, ha habido y no ha pasado absolutamente nada, o muy poco, bueno, ahora tal vez camina y todavía general, pero hay un rubro ahí que dice transparencia y rendición de cuentas, yo creo que la problemática, lo duro, va a venir en los detalles, cuando ya se baje a concretizar, y bajar a concretizar rendición de cuentas, transparencia, es ir con el tema del fiscal, por ejemplo, va a haber voluntad o no va a haber voluntad de elegir un buen fiscal, ¿qué pasa si entonces con la información pública del patrimonio presidencial descubrimos, bueno, ya apenas, con solo tener los datos a la vista, dice, y aquí hay algunos que su patrimonio creció exageradamente, o descendió, como el caso de Mauricio Funes, descendió, bueno, hay que explicar por qué, y que cuando uno ve los números dice, no viven con estos números, no viven en la calidad de vida que estos números dan, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, es que ahí si hubiera justamente, bueno, una buena sección de probidad, primero, una buena sección de probidad lo que haría, ok, yo voy a agarrar estas declaraciones, voy a ver, él me está diciendo que entró con 600 mil dólares, bueno, pero si yo sabía que él no, estaba endeudado, y que él no, bueno, ¿por qué reportó esto? o sea, ¿a qué se refiere con los 600 mil? y le voy a averiguar, y luego me dice, mire, yo salí con 100 mil dólares menos, ok, pero es que no me cuadra, y te prestaron 4 millones para la campaña, y solamente, tú ves, se reporta un salario, porque casi solo salario se reporta como ingreso, y además el salario, creo, creo, espero no equivocarme, se pone en 3 mil y pico, creo que en el, la que vi fue la declaración de Saga, pero sabemos que incluso el salario así más oficial, es más de 3 mil y pico, y tienes los gastos de representación, que es también un ingreso que tienes que tomar, o sea, solamente, ya no te digo si le metieron mano a los gastos imprevistos, o si de alguna licitación les pasaron algo, es decir, eso es difícil más de saber, pero lo que es propiamente, hasta lo elemental, hay incongruencias, entonces, eso creo que una sección de probidad buena, con capacidad de investigación, debería, va, de agarrar esos, esos, ¿cómo se llama?, expedientes, e investigarlos, y creo que ese va a ser quizá uno de los pasos, yo espero que la corte plena de ese paso, para hacer una buena reforma de la sección de probidad, ahora que ya son públicos, y pueda, por lo tanto, hacer un buen examen de declaraciones, porque eso va a obligar al funcionario a, digamos, a decir más la verdad, o aproximarse, por lo menos, en otras partes, incluso, las secciones que se encargan de esto, hacen seguimiento año con año, al presidente de, en la presidencia de Argentina, lo van siguiendo año por año, en Estados Unidos, tiene que, el presidente va declarando sus ingresos, y queda de él, de su familia, de fuera, si dio conferencias, le pagaron, o no le pagaron, etcétera, o sea, que hay una, un seguimiento permanente, y hay investigación, y si tú mientes, bueno, también hay que cambiar la ley de arriquecimiento ilícito, porque tú no presentas la declaración, y tú dices, mire, si la presento, me van a agarrar, yo prefiero pagar la multa de 50 dólares, porque es, como es una ley que data de 1959, entonces, yo prefiero, mire, no presentarla, ¿qué me va a caer? Simplemente una multa, hay que reformar la ley también. Estamos hablando de transparencia, corrupción, esta situación, la reflexión que nos impone, la situación en Guatemala, vamos a hacer una pausa, Roberto, enseguida volvemos, y, el Salvador MedCenter tiene la medicina del futuro, hoy, mejorando la calidad de vida de los pacientes, a través del tratamiento con células madre, enseguida volvemos. Bueno, la verdad es que, el problema mío, ha sido la rodilla, el dolor es bien intenso, llega un momento, en que uno quiere, dar el paso, y no puede, así como iba, iba camino, a que me pusieran una prótesis, después de este tratamiento, me ha cambiado enormemente, el dolor disminuyó, más de un 90%, por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo, pues que lo prueben, y que van a quedar satisfechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Termos del Río, es pura diversión. Regresamos con más análisis, en Así Estamos. Hay algunos Whatsapp, también relacionados, al tema de corrupción, Roberto, te los voy a trasladar, o por lo menos, para que tengamos otros elementos, recogidos de la población, dice, buenos días Rafa, muy buen programa, el problema aquí en El Salvador, es que todos los políticos, de Latinoamérica, son corruptos, y llegan a enriquecerse, y no piensan en la población, si podemos ver en países, de primer mundo, no se ve corrupción, y países civilizados, con educación, y trabajo, si es que una persona, es útil hasta los 30 años, y luego, pues ha ido, dice, lo siguiente, perdón, la verdad, dice, todos los políticos, son grandes corruptos, cuando vamos a, cuando vamos a tener políticos, honestos, felicidades por el programa, soy de la barra de Santiago, dice, aquí critican, que los corruptos, son quienes exigen una, sí, sí, pero la pregunta es, por qué, los no corruptos, no la aceptan, cosas que están también, en el ambiente, necesitamos para, solventar todas estas cosas, una estructura, como la CICIG, en El Salvador, el apoyo internacional, yo creo que sí, pero solo quiero referirme, a los dos comentarios anteriores, y es que hay que tener cuidado, con esa expresión, de todos los políticos, son corruptos, porque entonces, eso nos lleva a una indiferencia, a decir, mire, como todos son corruptos, no hay nada que hacer, entonces, la política es sucia, yo no me acerco, yo creo que el ciudadano, tiene que acercarse, justamente, a la política, otra cosa, es que la política partidaria, esté contaminada, y que la mayoría, sean corruptos, pero mire, usted encuentra gente, también, honesta, mire, el ejemplo, del expresidente, en Mujica, en Uruguay, el presidente, de Costa Rica, está dando buenas, señales, o sea, también, América Latina, que está llena, de corruptos, creo que, hay algunos, y, este, es cierto, que está bastante generalizado, pero hay que tener cuidado, de no decir, mire, es que, si todos son corruptos, no hay nada que hacer, o sea, si por naturaleza, son corruptos, no hay nada que hacer, yo creo que, hay, hay, hay políticos, que sí, tienen, Pero es que no hay manera, de no llegar a esa, a esa conclusión, porque son los políticos, los que eligen a los funcionarios, que deberían vencer la producción. porque además, cambia gobierno, y los que antes criticaban, que, este, la corrupción, pues cuando ya llegan al gobierno, se vuelven corruptos, la mayoría, entonces, la gente pierde, pierde la fe, pierde la confianza, es comprensible, totalmente, pero, yo digo, hay que tener cuidado, con esas afirmaciones, de absolutizar, a la clase política, como toda corrupta, creo que hay algunos, y se puede cambiar, y puede haber, no es cierto, que todos son iguales, creo que puede haber, políticos, que podamos confiar, en un momento determinado, pero no solamente, por la persona, sino que, es importante, porque, a veces, llegan personas buenas, con buenas intenciones, pero la estructura, se los va comiendo, hay que también, cambiar las estructuras, hay que ponerle contrapeso, quiero poner, ahora, solo lo de si si es, mira, aquí, aquí, el debate, está mal ubicado, el debate, no es si si es si, o si si es no, y nos volvemos, a la polarización, aquí el debate, tiene que estar centrado, primero, en que si, necesitamos, primero, hay o no hay corrupción, yo creo que sí, y de buena talla, ¿no? Segundo, si hay corrupción, la institucionalidad funciona, mi opinión, es que no funciona, ya lo hemos hablado, por lo tanto, necesitamos que la institucionalidad funcione, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, para comenzar, una buena fiscalía, y por lo tanto, un buen fiscal, porque cualquier si si es que venga, o como le quieras llamar, si no tiene un buen fiscal, una buena fiscalía, no va a funcionar, Guatemala funcionó, porque hubieron buenas fiscales, que trabajaron a la par, de la si si, entonces, eso es un punto clave, no puede ser, parte, separada del debate, ¿no? hay que centrar ahí, la discusión, y, para tener una nueva fiscalía, necesitas también, ascribirle entonces, una instancia internacional, con apoyo internacional, con independencia, que no esté contaminada, por el medio, que entonces no tenga, intereses, amarres internos, para entrarle, adscrita a la fiscalía, creo que esa es una, una figura que nos quitaría, todo ese, dilema, que si, soberanía, etcétera, que son excusas, esas son excusas. Hay otra, otra parte de esto, es el tema de los gobiernos corporativos, las relaciones, que se vuelven, de alguna manera, corruptas, pero cubiertas, por la legalidad, donde los negocios, se hacen, con los amigos, con las relaciones, de interés, y es una corrupción, que también está ahí, hay algunos casos, que podríamos, evaluar, pero sigue siendo una corrupción, y de eso, tampoco se dice mucho. Bueno, es que, mira, la, la, la corrupción, primero, no es patrimonio, de, del sector público, interviene el sector, y uno de los grandes problemas, que, que ha tenido, que es lo que dice, Otto Pérez, también ahora, dice, aquí hay gente, de la empresa privada, que es la que ha venido, a hacer también, corrupción con nosotros. Es que también, es que mira, desde el momento, en que tú usas, el Estado, no es ajeno, a los intereses, de grupos económicos, y de particulares, poderosos, entonces, cuando, tú usas el Estado, ¿para qué lo usas? Lo usas para beneficiar, tu empresa, lo usas para beneficiar, tu familia, tu grupo de amigos, ellos son particulares, ¿no? Entonces, el, el, puede haber casos, donde un funcionario, tiene una empresa, ¿no? Entonces, ahí si tienes, una empresa, digamos, un funcionario, que está directamente, involucrado, con una empresa, que es de él, pero es el funcionario público, pero tienes casos, donde hay funcionarios, que hacen corrupción, que promueven la corrupción, que tienen tratos, con empresa privada, para ganar una licitación, y aquí, se presta, la empresa privada, es corrupta también, o, el caso del soborno, el soborno, es algo, que viene de mutuo, de mutuo acuerdo, y hay empresas, que tienen hasta políticas, de soborno, empresas privadas, que tienen ese tipo, de políticas, entonces, hay que entender, la corrupción, en ambas esferas, ¿no? Y, hay corrupción, institucionalizada, cuando hay corrupción, institucionalizada, quiero decir, que, por ejemplo, las licitaciones, es uno de los casos, es decir, las obras públicas, es un caso, donde hay mucha, corrupción, estoy hablando, en general, entonces, aquí, obras públicas, y compra de gobierno, porque, aquí tenemos un, en Guatemala, creo que, el dato que me daban, es que, de un presupuesto, de casi, creo que son, 12 mil millones, de dólares, se calcula, que el 20%, es el botín, sí, porque acuérdate, que, el sector público, digamos, su presupuesto, es un dinero, que, va de regreso, esos impuestos, van de regreso, en inversiones, en compras, sobre todo, entonces, ese, ahí se puede hacer botín, en la licitación, ¿por qué? Porque, yo tengo una obra, como puede suceder, depende de la investigación, del caso del Chaparral, que esa obra, costaba, cinco, centavos, pero, mire, yo le voy a poner, diez, pero, me va a dar a mí, un centavo, ¿no? Ese tipo de arreglos, privados, públicos, este, te eleva, el costo, y parte, entonces, de ese dinero, va hacia, digamos, fuera de presupuesto, por decir así, quieras o no, no hay ninguna empresa, ninguna empresa, en este país, que tenga, tanto dinero, que se llama, cuatro mil quinientos, y por lo tanto, es un botín buscado, va por varios, para agarrar parte, de ese presupuesto, para llevárselo a su bolsillo. Roberto, muchísimas gracias, por habernos acompañado, ha sido un verdadero placer, esta conversación, y que sigamos haciendo reflexión, como país, y ustedes, muchas gracias a ti, por la invitación, y darnos la oportunidad, por un poco, de tratar de, de explicar, y de motivar, sobre todo, la lucha contra, la falta de transparencia, contra la corrupción, y contra la impunidad. Estaremos pendientes, de más de las investigaciones, que se hagan, con esos documentos, que esperamos, empiecen a fluir, que ustedes están esperando, de las auditorías. Vamos al tráfico vehicular, enseguida, más de Así Estamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!